Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ser mala Seré tuyo por esta noche Te suelto ahora antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí qué me prefiere Seré tuyo por esta noche Que hoy yo voy a comerte toa Él te lo hace a medias y yo te beso toa Quédate conmigo y le picheo a toa Como tú ninguna tú le ganas toa Por eso bebé yo quiero comerte toa Él te lo hace a medias y yo te beso toa Quédate conmigo y le picheo a toa Echamos uno, dos, tres, polvo Viéndote por FaceTime ya no me conformo En una enferma parecías triporno Te veo en cuatro y rápido me transformo Picheale a tu novio Le preguntaron si era mía y dijo obvio Tú mi gatita, yo tu demonio Como yo nadie te comió Llega la noche y a tu nombre siempre me desvelo Cara de nena buena con cuerpo de modelo Extrañando que me pidas que te jale por el pelo Empezamos en la cama y terminamos en el suelo Sabes que yo fui tu primero A tu cama le tengo celo Lo nuestro fue pasajero Pero todavía te quiero Pero todavía te quiero Pero todavía te quiero Yo te conozco Lo veo en tu cara No te comportes conmigo Puedes ser mala Seré tuyo por esta noche Te suelto ahora antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio pero a mí que me prefiere Seré tuyo por esta noche Seré tuyo por esta noche Todo lo que yo quiero Tienes lo que me pone mal Lo que me pone mal Tienes lo que me pone mal Tienes lo que me pone mal